¡No puedo ver nada! ¡Yo tampoco! Pinkie Pie, ¿a dónde nos llevas? Solo un poco más adelante. ¡Muy bien! ¡Alto! Les prometí que sería el día más divertido, ¿cierto? Exacto, pero era falso. ¡Ya se pueden quitar las vendas! ¡Guau! ¡Eso es maravilloso! ¿Qué es todo esto, Pinkie? ¿Pinkie? ¿En dónde está? ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Soy en las primeras en pasear en la nueva Rueda de la Fortuna de Pinkie Pie! ¿Rueda de la Fortuna? Yo quiero ser la primera en usarla. ¡Igual que todas! Entonces, amigas, les prometo a todas ustedes el primer paseo en la Rueda. Ahora miren de cerca y pasen al Parque de Diversiones de Pinkie Pie. ¡Miren! ¡Palomitas de maíz! ¿Quieres una bolsa? ¡Claro, Pinkie! Digo, claro, peón y vendedora de palomitas de maíz. ¡Ven! ¡Disfrútalas! ¡Qué emoción! ¡Son de color rosa! ¡Miren lo que encontré! ¡Helado! ¿De qué lo quieres, eh? Tengo coco rosa nuez, zarzamora rosa y tutifruti rosabroso. ¡Una bola de cada uno! ¡Atención, atención! ¡El primer paseo en la Rueda de la Fortuna está por comenzar! ¡Rápido, amiga! ¡Aquí vamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Es hermosa! ¡Todas a bordo para dar el primer paseo! Pinkie, creo que hay un problema. ¿Ah? Bueno, aquí hay... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete amigas! Y solo hay... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco asientos en tu rueda! ¡Ah, eso no es problema! Yo no voy a subir esta vez. Eso es muy lindo de tu parte, Pinkie Pie, pero aún quedan... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis amigas! Y solo hay... ¡Cinco asientos! ¡Ay, no! Descuida. Yo esperaré a dar el segundo paseo contigo. Eres toda una ternura, Sweetie Belle. ¡Sí lo sé! ¡Eso es muy divertido! ¡Ahora hay cinco asientos y cinco pasajeras! ¡Es perfecto! Pero la pobre Sweetie Belle no se está divirtiendo. ¡Yo soy la que más se divierte! Voy a activar la rueda de la fortuna. ¡Y yo tengo el día más divertido! ¡Viendo a mis mejores amigas tener su día más divertido! ¡Y yo tengo el 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 día más divertido! Gracias por ver el video.